Un saludo a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una planta que tengo en el jardín, que no solo tiene propiedades medicinales sino que también culinarias. Su nombre es Lepidium latifolium, conocida popularmente como rompepiedras y ahora veremos por qué. Antes que nada os la presento en imágenes para que podáis identificarlas si queréis plantarla en vuestro jardín o incluso en maceta para tener la mano y hacer uso de sus beneficios. Os adelanto que principalmente es muy utilizada en medicina natural para ayudar a tratar cálculos renales reduciéndolos y previniendo su aparición. Además, también evita infecciones urinarias, trastornos digestivos, retención de líquidos y alteraciones prostáticas. Esta planta es una hierba vivaz perenne de tallo y ramas tiesas. El tallo es completamente lampiño. Además, las hojas se encuentran esparcidas por el tallo, existiendo grandes diferencias de tamaño entre las hojas inferiores y las hojas superiores. Son de forma ahobada y lanceolada, con la parte superior prolongada, los bordes parcialmente aserrados y a menudo terminadas en punta. Lo mismo que el tallo y las ramas. Las flores forman ramilletes en panícula y son pequeñas y blancas. Se cría a orillas de arroyuelos por toda la península, pero sin ser característica de ninguna zona en específico. Florece de mayo en adelante, siendo normal encontrar alguna planta florida a finales de verano. La que yo os voy a mostrar en imágenes pertenecen a día 1 de agosto. De la recolección con fines médicos interesa la planta entera, la cual se debe recoger cuando se necesita, ya que lo que se utiliza es la planta fresca. Por tanto, de nada vale acapararlo en grandes cantidades, ya que para cuando vayamos a usarla, pues posiblemente haya perdido sus propiedades. Contiene una esencia en todas sus partes. Esta esencia presenta altas cantidades de azufre en su composición. En cuanto a las semillas, parece que son ricas en una sustancia llamada mirosina. Sus virtudes parece que son similares a las de otras crucíferas del mismo tipo. A grandes rasgos, es una planta con hojas grandes con sabor a mostaza o rábano e incluso wasabi, con minúsculas flores blancas y diminutas semillas negras con forma de lenteja que se cría en zonas húmedas y boscosas. Cuando está en floración, desprende un olor a miel. Para empezar, debemos saber qué contiene esta planta. Los glucosinolatos son un amplio grupo de moléculas procedentes del metabolismo secundario de muchas plantas, aunque principalmente se concentra en las brasias de aé. Son los que dan el toque picante a la mostaza, a los rábanos, como el wasabi. De hecho, al comer sus hojas vais a notar ese intenso y picante sabor a wasabi. Es por ello que desde hace ya unos años se está utilizando en la alta cocina. En particular, la hierba rompepiedras contiene sinigrina, un glucosinolato, que también lo contiene el brócoli o las coles de Bruselas, entre otros. Este grupo de químicos son los responsables también de algunas alteraciones de tiroides. Por eso, en las personas con desequilibrios en la glándula tiroidea, a veces se les restringen muchas brásicas de la dieta. Con esto venimos a decir que debido a la presencia de glucosinolatos, si sufrieras de algún problema tiroideo, es necesario que consultes a un especialista si tienes intención de tomar infusiones o la planta fresca de Lepidium latifolin. La planta florece a principios de año, casi en primavera, aunque puede seguir floreciendo hasta el verano. La recolección se realiza en el mismo periodo de floración, ya que es en ese momento cuando la planta es más rica en principios activos. Una vez secada, ha de conservarse en tarros herméticos y fuera de la luz. Se planta, siembra o desgarra en primavera. El Lepidium rebrota de la tierra, es decir, sale en plantas nuevas con raíz del suelo. También podemos hacer esquejes vegetales de las ramas verticales. Se adapta bien a todo tipo de climas. Le gustan los ambientes húmedos, pero también puede sobrevivir en climas secos. Esta planta es perenne o caducifolia. En otoño e invierno, sus hojas se volverán mustias o amarillas, e incluso pueden caer completamente. Pero en primavera brotarán de nuevo. En cuanto a sus propiedades, destacamos su poder antioxidante. En análisis completo sobre su composición, se determinaron cantidades suficientes de fenoles y flavonoides, que son archiconocidos antioxidantes. Bien, hemos hablado de su recolección para poder usarla en infusión y así poder prolongar su uso. Sin embargo, hay que volver a destacar que no hay nada como la planta fresca. Es la planta fresca la que nos va a garantizar que se conserven todos sus principios activos. Aun así, algo conseguiremos tomándola en infusión también. De sus propiedades analgésicas, se puede decir que antiguamente se usaba para los dolores de ciática con excelentes resultados, pues además se le atribuyen propiedades antiinflamatorias. Se utiliza la parte aérea entera. De nuevo, su máximo efecto se ha conseguido cuando se utiliza la planta fresca. En uso externo, su acción es rubepaciente, es decir, que ayuda a aliviar el dolor osteomuscular, por lo que suele emplearse en casos de dolores artrósicos, ciática, etc. Contiene también otra sustancia, llamada lepirina, a la cual se debe su propiedad antifúngica, que ayuda a combatir el crecimiento de hongos para evitar infecciones comunes. Además, mejora la acción sobre el metabolismo del páncreas, lo que la hace útil en casos de diabetes mellitus. Pero hay que reseñar que su propiedad fundamental es su capacidad de disolución de cálculos de vías urinarias y cálculos renales. Esto es un hecho comprobado experimentalmente por diversos fitoterapeutas desde hace ya muchos siglos. De estas experiencias, se deduce que es sobre todo activo en los cálculos de oxalato cálcico. También se ha utilizado en caso de lismaniosis, digestiones lentas y pesadas, pero sobre todo, reiteramos, contra la litiasis renal, sobre todo de oxalato, como para su tratamiento preventivo y evitar la formación de dichos cálculos. Por último, además de tener capacidad para disolverlo, el rompepiedras también es diurético, por lo que forzará la diuresis, dificultando con ello cualquier tipo de depósito o precipitación a nivel renal. Es útil incluso para personas con problemas de vértigo, ya que el oído interno es otra de las zonas donde el calcio tiende a formar concreciones. Existen patologías como la autosclerosis o la otopetrosis, donde dentro del sistema del vestíbulo y los canales semicirculares del oído interno se forman pequeñas concreciones calcáreas que dificultan la normal circulación de la endolinfa. Si estos canales semicirculares encuentran un obstáculo, como pueden ser esas concreciones calcáreas, la endolinfa no se redistribuye bien y al cerebro le llega una información errónea. Resumiendo, se le conoce como rompepiedras por su propiedad para disolver los cálculos urinarios, especialmente los de oxalato de calcio, que son los causantes de más del 80% de los cálculos de riñón. Además, actúa contra las infecciones urinarias, las alteraciones prostáticas y los problemas de vértigo y la lismaniasis. Reduce y disuelve los pequeños depósitos de cal que se pueden formar en el oído, etc. Es diurética, aperitiva, tónica estomacal y en uso externo también antiinflamatoria. En cuanto a las contraindicaciones, destacar que el benzil glucóxido lato podría ocasionar algún ligero efecto secundario en personas con hipertiroidismo y en pacientes con antecedentes de patologías tiroideas podría causarles un inicio de bocio. Así que no se recomienda ni durante el embarazo ni durante la lactancia en caso de hipertiroidismo y no se debe tomar durante largos periodos de tiempo. Otra recomendación sería no tomar demasiados lácteos, puesto que no los necesitamos si no es la lactancia materna. En cuanto a sus usos, hemos dicho que es preferible porque mantiene todas sus propiedades el consumo de la hoja fresca. En ese caso, la proporción sería tomar tres hojas frescas al día. Si la vamos a tomar en infusión, las cantidades oscilan de entre 1,5 gramos a 3 gramos por infusión durante dos veces al día. Recomiendo que planteéis esta planta en vuestro jardín, en vuestras macetas y disfrutéis de todos los beneficios que nos ofrece el Lepidium latifoli. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!